...iniciado por Scotiabank del Perú Sociedad Anónima contra la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Por la parte demandante informará el doctor Julio César Pérez Vargas. Por la parte demandada, en representación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, incorporada en calidad de litis con suerte necesario, informarán los doctores Reinaldo Bustamante Larcón y David Enrique Bravo. Asimismo, señor Presidente, señor magistrado, doy cuenta que se ha presentado la Procuraduría del Ministerio de Economía y Finanzas, que no es parte en el presente proceso, pero el día de ayer, al finalizar la tarde, ingresó un escrito solicitando ser incorporada al proceso como parte demandada, por lo que se ha presentado para justificar su pedido. Bueno, van a hacer uso de la palabra los dos, ¿no es cierto? Y en su caso está solo el doctor, entonces les vamos a dar 10 minutos. Ok. ¿Correcto? Perfecto, señor presidente. Para que se contrapongan. Y la doctora va a justificar su incorporación. Solo justificar su incorporación. Bueno, justifica, ahí. Le vamos a dar 5 minutos. 15. Usted también puede... Correcto. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente, señora y señores magistrados. La institución que represento es Cochabán Perú, ha iniciado esta acción de amparo en el convencimiento de haber sido víctima de un ilegal proceso donde no se le han respetado las más mínimas garantías de un debido proceso. No hemos iniciado esta acción de amparo con el único propósito de revisar el tema de fondo como lo ha sostenido la parte contraria o pretendiendo utilizar al Tribunal Constitucional como si fuera una cuarta instancia. Eso no es verdad. En todos estos años de proceso judicial, que son aproximadamente 10 años más 14 años de procedimiento administrativo, lo único que he buscado y lo único que busca mi patrocinada es estar sometida a un proceso justo, donde exista una resolución motivada, arreglada de derecho. Pedimos justicia, señor presidente. No pedimos privilegios. Justicia acorde a los parámetros que la Constitución reconoce. En los años 1997 y 1998, mi patrocinada por aquel entonces, el Banco Vice, realizó 865 operaciones de compra y venta de oro lo que a su vez le generaba el derecho al crédito fiscal por cada una de esas operaciones. Dígase de paso, señor presidente, la compra y venta de oro por parte de las instituciones financieras está permitida por la ley del sistema financiero. La SUNAT hizo un reparo por el uso de este crédito fiscal, alegando, entre otras cosas, que todas las operaciones que había celebrado Scotiabank eran falsas, eran apócrifas, eran simuladas y que se había creado un uso indebido del crédito fiscal. Así lo sostuvo y así está en la resolución de intendencia. Y de manera simultánea, denunció a todas las personas y compañías que de una u otra forma estuvieron vinculadas a la comercialización del oro por aquel entonces. Incluidos, obviamente, los funcionarios del banco, el señor Manchego y la señora Vigil. En el proceso contencioso administrativo de donde fluye la ejecutoria suprema, que es objeto de esta acción de amparo, mi patrocinada presentó todas las pruebas que acreditaban la materialidad de las operaciones. Y lo que hemos denunciado, señor presidente, es que durante todos estos años, la SUNAT, lo único que revisó, fueron 15 operaciones. 15 operaciones de las 865 operaciones que se llevaron a cabo en los años 1997 y 1998. Y con esa muestra, con esa muestra estadística que no representaba ni el 2% del total de las operaciones, concluyó que todas las operaciones eran falsas, que eran apócrifas. Y así lo ha sostenido. El banco, por su lado, presentó todo lo contrario. Presentó todas las pruebas que acreditan la materialidad de estas operaciones. Las guías de ingreso del oro a las bóvedas, los certificados de laboratorio, que determinaban la pureza que era un laboratorio a selleres de primer orden, los registros de compra, las facturas, una pericia judicial que determinó que las operaciones eran materiales, los facsets que se acreditaban entre los proveedores y el banco, todas, absolutamente todas las pruebas que acreditaban que había materialidad de estas operaciones. ¿Qué dijo la Corte Suprema? La Corte Suprema dijo que en este caso sí había existido motivación y que sí había existido un análisis probatorio. Y sobre esa base, la parte contraria, al momento de contestar la demanda, con mucho orgullo y mucho énfasis, lo que ha dicho es, en 21 páginas la Corte Suprema ha valorado todas las pruebas. Y a partir de la página 90, la 121, que en verdad no son 21, sino son 31 páginas, efectivamente hay una valoración y hay una motivación. Bueno, esas 21 páginas, que son en verdad 31, no existe ni un solo tipo de motivación. Esas 31 páginas no son sino transcripciones de cuadros. Hay una descripción de todas las operaciones que se llevaron a cabo. Pero describir, detallar, copiar y pegar, porque eso fue lo que han hecho, han hecho un copy-paste, han puesto todos los cuadros de todas las operaciones. No es valorar, señor presidente, no es analizar, no es decir efectivamente las razones, no hay nada ahí. El estándar de motivación que se le requería a la Corte Suprema era que la Corte Suprema indicara cuáles fueron las razones por las cuales desconocía las operaciones que celebró el banco. Y eso no existe, señor presidente. No hay nada ahí. Por lo demás, la ponente del caso de este Ejecutoria Suprema fue la doctora Silvia Rueda. ¿Qué dijo la doctora Silvia Rueda? La doctora Silvia Rueda nos dio íntegramente la razón y dijo que no existía motivación, que no hubo motivación. Pero no solamente dijo eso, dijo otras cosas más. Dijo que no había justificación externa, dijo que no había logicidad y coherencia, dijo que no había justificación en el análisis, que no había motivación, que la motivación era inexistente porque no se habían analizado todas las operaciones, señor presidente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada a la administración de justicia que permite acreditar la materialización del derecho a ser oído. A mi patrocinada, señor presidente, no se le ha escuchado. A mi patrocinada, señor presidente, no se le han indicado las razones por las cuales se desconocen todas estas operaciones. Aquí no hay un proceso justo. Y como ustedes saben, señor presidente, la peor forma de injusticia es la justicia simulada. Acá hay una simulación, acá hay una apariencia de querer brindar justicia cuando no existe justicia. No hay motivación, no ha habido análisis de las pruebas. Y eso no es todo, señor presidente. Porque esto que implica justamente una vulneración clarísima al debido proceso no solamente es la única causal. Hay una vulneración clarísima al principio de cosa juzgada. Mencioné al inicio que efectivamente la SUNAT inició, denunció a todas las personas y compañías y empresas que estaban vinculadas con la comercialización. Bueno, lo que sucedió en ese proceso penal es que los funcionarios del banco fueron absueltos. Y fueron absueltos porque había una pericia judicial que determinó que las operaciones eran materiales. Y así consta en la resolución de la sala penal, donde se dice expresamente que no hubo simulación. Lo dice expresamente. Claro, la parte contraria, y la Corte Suprema haciendo eco de lo que dijo la parte contraria, es que, bueno, fueron absueltos por un auto de sobreseguimiento que era algo menor y que en verdad no hubo actividad probatoria para poder concluir que las operaciones no eran reales. Bueno, a propósito de eso, nosotros en su oportunidad solicitamos un informe al doctor Víctor García Toma y al doctor José Ugaz para que analizaran justamente esto y ellos de manera conclusiva llegan a la determinación de que en este caso el sobreseguimiento tiene los mismos efectos que una sentencia absolutoria. Y así lo dice, y que por lo tanto también tiene la naturaleza de cosa juzgada. Pero hay algo más. Para tratar de desconocer por todos los medios este principio de cosa juzgada, la parte contraria ha sostenido y también lo dice la Ejecutoria Suprema que no hay coincidencia, que no está la triple identidad, que no coinciden las personas, las causas, el objeto. Eso es lo que dice. Pero claramente este concepto de triple identidad se usa únicamente para los efectos de deducir una excepción dentro de otro para concluirlo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la dimensión material de la cosa juzgada que sirve y reconoce dentro de esa materialidad la inmutabilidad de las decisiones del Poder Judicial que se vinculan, que vinculan a todos los órganos. Si el Poder Judicial, señor Presidente, dijo en una resolución que estas operaciones eran materiales, no puede decir en otra resolución que esas operaciones no existieron. Esas son dos de las razones que están denunciadas en la acción de amparo que hemos presentado para solicitar, señor Presidente, que se declare fundado nuestra acción de amparo. Muchas gracias. Señor Presidente, señores magistrados constitucionales, muy buenos días. Saludo también a mi contraparte. Debo empezar consternado porque hemos escuchado un relato que con todo respeto, pero con toda sinceridad también, no se corresponde con la realidad. Ni con la realidad material, ni con la realidad de lo actuado en el expediente. ¿Por qué digo esto? La contraparte ha mencionado que está acusando un problema en la motivación de la sentencia de la Corte Suprema que aquí nos ocupa. Recuerden ustedes que en ese proceso ordinario, contencioso administrativo, se discutía si se había producido o no una infracción normativa vinculada con la compraventa de oro que alegaba el banco durante un periodo determinado en la década de los 90, en el entonces Banco Vice. Muy bien, entonces, en sede administrativa, tanto SUNAT como el Tribunal Fiscal habían verificado que esas operaciones eran no reales para efectos tributarios. No se habían producido. Y en sede ordinaria hemos discutido exactamente lo mismo. Estos mismos argumentos vinculados a que supuestamente sí se habían realizado esas operaciones, han sido discutidos en sede ordinaria. Absolutamente todos los argumentos de la demanda de amparo han sido ya discutidos en todas las etapas de la sede ordinaria, a tal punto que su demanda de amparo es una copia más o menos fiel a su demanda y sobre todo a su recurso de casación en sede ordinaria. Como a título de ejemplo, la página 4, página 4 de su demanda y siguientes, corrobore lo que acabo de decir. Pues bien, ¿y por qué esto es importante? Porque todos los jueces del proceso ordinario no le han dado la razón a la contraparte. Han verificado que SUNAT y el Tribunal Fiscal han actuado correctamente y que en efecto las operaciones no son reales. Pero eso no es todo. En este proceso, todos los jueces de amparo de todas las instancias, a pesar de que se están reproduciendo nuevamente argumentos de la sede ordinaria, han decidido pronunciarse sobre el fondo del asunto. Y han verificado sobre el fondo del asunto que la contraparte no tiene razón. Ha declarado infundada su demanda de amparo. Esto es, han verificado que la Corte Suprema y los jueces que en ese proceso ordinario se han pronunciado han actuado conforme a lo probado y al derecho aplicable. Demostrémoslo una vez más, simplemente para que a ustedes les quede claro lo que estoy diciendo. La contraparte ha dicho falsamente que SUNAT solamente ha examinado 15 operaciones de más de 800. ¡Falso! Aquí está el informe de SUNAT de varios cientos de páginas que obra en el expediente administrativo y por lo tanto en el expediente judicial ordinario y por lo tanto en sede de amparo, donde SUNAT revisó pormenorizadamente todas y cada una de esas más de 800 operaciones. Eso lo han verificado todos los jueces del proceso ordinario y todos los jueces del proceso de amparo. La contraparte dice es que la Corte Suprema solamente ha presentado cuadritos, ha hecho un copia y pega, tratando de deslegitimar la decisión de la contraparte. Pero lo que la contraparte no dice es que en su recurso de casación, en la causal casatoria pertinente, ellos no acusaron un problema de motivación. Ellos dijeron, como lo han dicho aquí, SUNAT solo ha revisado 15 de más de 800 operaciones. Esa fue su causal. ¿Qué es lo que hizo la Corte Suprema respondiendo a esa causal? Decir, ¿esto es falso? En el informe que obra en los actuados, está el análisis de todas y cada una de las 800 operaciones. Y para poder resumirlo, expone con detalle un cuadro de varias y varias y varias páginas, remitiéndose a los follos correspondientes para demostrarle a la contraparte que lo que dice es falso, que SUNAT sí revisó todas y cada una de las operaciones. Entonces, lo que hizo la Corte Suprema es responder a la causal de la contraparte. Si la contraparte dice, SUNAT no ha revisado las operaciones, ¿qué es lo que tiene que hacer la Corte Suprema? Verificar si las operaciones fueron revisadas o no. Pero eso no es todo. Aquí es importante tener en cuenta que estamos hablando de más de 800 operaciones de compraventa de oro, que SUNAT sí revisó, sí hizo cuadros, los cruces de información respectivos, pero respecto a 32 proveedores. Eso es muy importante. Son 32 proveedores del banco, con los cuales supuestamente habría hecho más de 800 operaciones de compraventa de oro. Y la Corte Suprema verificó que todas y cada una de esas operaciones, repito, no fueron reales. ¿Por qué no fueron reales? Porque conforme los medios probatorios cobran ese expediente, se verificó que, por ejemplo, había pagos a proveedores por oro que aún no habían sido adquiridos, venta de oro que aún no habían sido adquiridos ni ingresados a su bóveda, valorizaciones y facturas que hacen mención a documentos que a dicha fecha aún no existían. Doctor, terminó su tiempo un minuto más. Sí, ¿cómo no? ¿Qué no se puede identificar? Repito, que no se puede identificar la recepción, tenencia, traslado y venta del oro que supuestamente fue adquirido. Todas estas cosas han sido verificadas, insisto, por todos los jueces en todas las instancias. Pero más cosas. Con relación a la supuesta cosa juzgada, eso, de verdad que protesto. ¿Protesto por qué? Porque es absolutamente falso que esa sentencia emitida en sede penal, como sostiene la contraparte, es falso que se haya referido en algún extremo a la realidad de esas operaciones. La misma Corte Suprema y todos los jueces han verificado que esa sentencia penal no se pronuncia en ningún extremo sobre la realidad de esas operaciones. ¿Qué es lo que hicieron respecto de los funcionarios del banco? Y solo ellos sobreseguieron la causa. ¿Por qué razón? Y lo dice, porque el fiscal no cumplió con hacer una imputación específica respecto de esos funcionarios. Solamente hizo una imputación genérica, no precisó la conducta que se le imputaba. Entonces, la Corte Suprema entendió que eso no podía ser y así declaró sobreseguido el caso respecto de esos funcionarios. No respecto de los demás. El proceso continuó respecto de otros sujetos que incluso fueron sentenciados. Entonces, no es verdad, señores, que ese proceso penal no haya emitido una declaración sobre la realidad de las operaciones. Y esto fue, repito, confirmado por la Corte Suprema, no solo en sede penal, sino también por la Corte Suprema en el proceso ordinario y en todas las instancias judiciales también de este proceso de amparo. Con la venia va a continuar mi colega para lo que sigue. Muchas gracias, señor Presidente, señores vocales. Me gustaría ver unas diapositivas, por favor, a partir de la octava. Si fueran tan amables, con su venia. Avancemos un poquito, por favor. Ahí. Muchas gracias. Bien, el tema de fondo, bueno, primero, estábamos haciendo un poco la métrica y llegamos a la conclusión que 15 magistrados han visto esta causa. En la sede constituyente administrativa, en la constitucional y tres vocales del Tribunal Fiscal. Ninguno ha cuestionado motivación, ninguno ha cuestionado violación al derecho de defensa o al debido procedimiento. Por eso es que se estima que efectivamente lo que se pretende es que este Supremo Tribunal actúe como una cuarta instancia, cosa que no es lo que corresponde según la posición de la Administración Tributaria. El tema empieza con el famoso artículo 44 de la Ley del IGB sobre operaciones no reales. La Ley del IGB no es una ley de defraudación tributaria, no es ley penal tributaria. Simplemente sanciona con la pérdida del crédito fiscal aquellos contribuyentes que no pueden justificar la realidad de la transacción, sea porque esta es simulada o porque no pueden demostrar que realmente compraron lo que dicen haber comprado. Y esto se inicia con un procedimiento de fiscalización donde la Administración Tributaria le dice si usted me dice que ha comprado esto, en este caso oro, dígame cuál es el flujo, el modelo de negocio, dónde están los contratos, las guías de remisión, las facturas, los pagos, demuéstreme que ha hecho la operación real. Pero no son solamente esos medios de prueba lo que el contribuyente puede actuar. No es un número clausus. El contribuyente puede aportar otros elementos de prueba para dar certeza de que la operación ha sido real. ¿Qué presentó el banco? El banco presentó guías de remisión, vamos a ver un par de ejemplos de guías de remisión que tenía o no habían guías de remisión, imagínense, se compra oro que se extrae, se procesa y se traslada sin guías de remisión o con guías de remisión tan defectuosas como por ejemplo que no consignaban los datos del transportista. Es decir, ¿cómo se transportó el oro? Hay una guía de remisión sin datos del transportista, sin datos del domicilio, del destinatario, sin el pesaje del oro. Evidentemente esto genera inmediatamente las alarmas en la administración tributaria y empiezan a ser los cruces de información. Ahora quiero ver quién es ese proveedor. Y voy, no lo encuentro en el domicilio. No tiene capacidad operativa, no tiene capacidad económica. ¿Cómo no voy a dudar de esas operaciones? No estoy hablando que están cometiendo delito. Fuera de discusión el tema penal. Simplemente es o no razonable concluir que esta operación ha sido real. Cosa que lamentablemente el contribuyente con todas las herramientas y todo el arsenal probatorio que tenía no ha podido demostrar. Yo he sido también asesor de empresas que han tenido estos problemas. Por ejemplo, vendedores de chatarra. ¿Cómo demostraron ellos que la habían comprado? No es oro, es chatarra. Con testimonios, con fotografías. Cuando estaban pagándole al vendedor, pesando los vouchers del pesaje, guías de remisión bien hechas, completas, con datos de transportista. Porque, vuelvo a repetir, no son números clausos las pruebas que exige la administración tributaria en un proceso de fiscalización. Siguiente, por favor. No veo. Pero bueno, lo que tienen ahí ustedes, lamentablemente no me permite ver la pantalla, son todas las inconsistencias que se encontraron en los cruces de información. Todas las que estoy de remisión mal emitidas, hasta inconsistencias como, vuelvo a repetir, no hay operaciones, no hay recursos económicos, no se les ubica, y por eso se dilató tanto el proceso. Porque me estás pidiendo que yo busque proveedores que no encuentro. Porque efectivamente son proveedores respecto a los cuales se tiene absolutamente duda de si realmente han realizado la transacción. La siguiente, por favor. Para muestro un botón. No hay domicilio, no hay datos de transportista. Y este es de una procesadora. Siguiente, por favor. Igual. No dice nada el transportista. Pero la última me gusta más. Porque es una guía de remisión del Banco RICE a Hermes, para el traslado del oro. No tiene peso. No tiene datos de a dónde fue a llevar este mineral. No tiene conformidad. ¿Quién recibió el oro? Y no tiene los datos de la imprenta, donde se mandó en primera guía de remisión. ¿A quién fue dirigida esta guía de remisión? A Hermes. ¿Qué era Hermes en aquel entonces? Una empresa del Grupo RICE. Entonces, con esas evidencias, yo les pregunto, sin ser obviamente un experto en materia tributaria, ¿se puede creer que esa operación es real? Que se ha transportado oro, cuando ni siquiera dice cuántos gramos de oro se han transportado. ¿Quién lo transportó? ¿Quién lo recibió? ¿A dónde llegó? ¿Cómo no va a haber dudas sobre estas transacciones, señores magistrados? Siguiente, por favor. Entonces, el cruce de información al que alude la parte contraria que hicimos, se hizo que no hubo, obviamente, digamos, Provenza, o que no, perdón, mejor dicho, que no se revisaron todas las transacciones, gracias, señor presidente, se hizo a nivel nacional. ¿Dónde, en qué partes del Perú se hicieron los cruces de información? Intendencia de principales contribuyentes nacionales, Intendencia Dica, Intendencia de la Mayeque, La Libertad, Puno, Madre de Dios, donde están los proveedores y donde la Administración Tributaria tiene efectivamente funcionarios para hacer los cruces y verificar si realmente se compró lo que se dice haber comprado. Entonces, no es... Siguiente, por favor, sé que tengo muy poco tiempo. Está ahí. Sí. La obligación de llevar CARDEX, porque fue otro tema. No, las entidades financieras no están obligadas a dar CARDEX y el oro se tiene que llevar como si fuera caja. Ok. ¿Qué ha dicho la SDS? Lo que nosotros, los oficios sobre la contabilización para las empresas del sistema financiero no son para fines tributarios. Para fines tributarios nos regimos por la ley del impuesto a la renta. Entonces, dice que sí se debe de dar CARDEX cuando se tienen ingresos por más de 1.500 UITES, que es el caso del Banco Escocia. Entonces, sí debe de llevar CARDEX y, por lo tanto, controlar, ¿no es cierto?, lo que está adquiriendo, porque finalmente no ha adquirido oro, digamos, ha adquirido oro, que es una existencia. Consecuentemente, tiene que llevarse por normas generales de contabilidad y normas tributarias expresas un libro de CARDEX. La última, lo que decía nuestro colega, ¿no? Sí, hay sentencias condenatorias con autoridad de cosas juzgadas donde sí se ha condenado por defraudación tributaria por operaciones con el banco, dice, a los autores del delito. No es sobreseimiento, señores magistrados, es obvina. ¿Correcto? Consecuentemente, por las consideraciones antes expuestas, solicitamos que esta causa sea declarada improcedente. Muchas gracias. Doctora, le voy a dar dos minutos para que justifique por qué desean ingresar, porque no puede ser posible que nos presenten un escrito ayer a las 4 y media de la tarde. Porque yo entiendo que la SUNAT y el Ministerio de Economía y Finanzas son entidades de un mismo sector. Entonces, yo respeto mucho la estrategia legal que tengan, pero también el tribunal tiene su orden, tiene su ritmo, y nos programamos. Entonces, por favor, justifique, y luego ya usted nos presentará, nosotros evaluaremos si es que le incorporamos o no al proceso. ¿Ya? Por favor. Correcto. Gracias. Señor Presidente, señores magistrados, buenos días. En primer lugar, señalar de que nosotros recién hemos tomado conocimiento de la existencia de este proceso al momento de revisar la página web del Tribunal Constitucional. Es por eso que se presenta el día de ayer, a las 4.20 de la tarde, nuestro escrito solicitando la intervención en el presente proceso. Ahora bien, para justificar nuestra intervención, los argumentos son los siguientes. Entonces, vemos, pues, de los argumentos efectuados por la SUNAD y por la parte demandante, que la sentencia que se discute en el presente proceso de amparo deriva de un proceso contencioso administrativo en el cual se discutió la nulidad de una resolución del Tribunal Fiscal. Y en ese sentido es que la Procuraduría Pública del MEF en representación del Tribunal Fiscal es que participó en dicho proceso contencioso administrativo. En ese sentido, dado que acá se está discutiendo la sentencia que fue emitida en ese proceso contencioso administrativo, es que resulta para nosotros importante participar al contar con legitimidad e interés en el presente proceso. Dado que lo que se resuelve en el presente caso afectaría justamente lo que se decidió en la vía contencioso administrativa respecto a lo emitido por el Tribunal Fiscal en el procedimiento contencioso administrativo que diera lugar a la ARTF que se discutió en ese proceso y que dio lugar finalmente a la sentencia que se está discutiendo en la presente vía de amparo. Sí, puede pronunciarse respecto a ese pedido de incorporación primero, si desea. Entonces tiene su derecho a réplica. Tres minutos. Muchas gracias, señor presidente. A ver, se han dicho varias cosas, pero creo que lo primero es lo primero, porque se ha dicho que es falso lo que he comentado y como he sido aludido, creo que yo no he mentido. En la página 4 de la sentencia de la sala penal se dice expresamente que no hubo simulación en las operaciones de... Lo dice la página 4 y ya está en la sentencia, está incorporada en el proceso. Ese es el primer punto respecto justamente de la vulneración al principio de cosa juzgada. Respecto al tema de motivación, claro, sacan a relucir el tema de que hay muchos jueces que han dicho que no nos han dado la razón, como si esto fuera un tema de peso. Y esto no es un tema de peso. Esto es un tema de calidad y es un tema de deber de la Corte Suprema de justificar las razones por las cuales desconocían las operaciones. Y es verdad, es verdad, que hay mucho volumen. Son cajas y muchos expedientes. Es verdad. Pero yo por eso ruego a esta sala que revise esa resolución de intendencia, que es el origen de donde parte absolutamente todo. Y a partir de la página 155, ustedes podrán apreciar esas 15 operaciones que fueron efectivamente analizadas. Más allá de que discrepemos o no. Pero esas 15 operaciones ciertamente fueron analizadas. ¿Y qué se determinó ahí? Que las operaciones no eran reales. Ahí se dice, pero por 15, no por las otras 865 operaciones. Respecto de todo el resto, hay descripciones, cuadros. Entonces, claro, se saca una muestra como la guía de remisión y le faltó este elemento. El doctor Bravo, que es especialista en temas tributarios, sabe perfectamente que las eventuales deficiencias de un proveedor no pueden ser imputadas al adquirente. Porque hay resoluciones del Tribunal Fiscal que así lo dicen. Y respecto del tema de la cosa juzgada, bien sencillo. El Tribunal Fiscal, el Tribunal Fiscal, admitió, aceptó la cosa juzgada para una empresa de nombre Horowitz en esta misma sentencia que estaba comprendida conjuntamente con los funcionarios del banco. Para ellos sí les aceptó el tema de cosa juzgada, el principio de cosa juzgada. ¿Y qué dijo? Dijo, bueno, como los representantes de esta empresa Horowitz, que es encauzada en este mismo proceso donde están los funcionarios, como han sido liberados, sobreseídos, entonces no cabe el reparo del crédito fiscal. Pero para el banco fue una cosa totalmente distinta. Ahí sí, no obstante que los funcionarios habían sido absueltos, se quedó en el tema de que efectivamente el reparo era pertinente. Un punto adicional, señor Presidente, respecto de lo que ha designado, ha señalado mi colega el doctor Bravo. respecto del CARBEN, como si fuera una exigencia para las instituciones financieras. Entonces él dice, ¿hay un oficio? Bueno, no, no hay un oficio. Hay cuatro oficios. Cuatro oficios de la SBS. Tres, la solicitud de la Asociación de Bancos y uno, la solicitud de la parte contraria, donde se determinó el tratamiento del oro. Y lo que nosotros siempre hemos sostenido es que el oro es como una divisa, efectivamente, se dice que se tiene que registrar en el libro caja, como si fuera un efectivo, como si fuera un pagaré, como si fuera un título, y porque es una divisa. La divisa no se registra en un CARDEX. Sin embargo, la parte contraria ha tratado siempre de sostener de que en este caso era la exigencia y claro, ahora cambian el argumento. ¿Y qué es lo que dicen? Nunca hemos dicho que las operaciones no se hayan dado. Estamos diciendo que las operaciones son ficticias desde la perspectiva tributaria. Y eso es falso. Tengo anotado hasta cerca de 10 veces las veces que la SUNAT, a lo largo del proceso, ha dicho que eran, las operaciones eran falsas, que eran simuladas. Con lo cual, no es verdad lo que dice la parte contraria de que simplemente hay una perspectiva, un enfoque tributario y que por eso se tiene que desconocer. Las supuestas omisiones, bueno, precisamente por eso estamos aquí, porque no se han revisado todos esos documentos que nosotros hemos presentado. El banco no se ha virgado el dinero de absolutamente nadie. Se llevaron a cabo las operaciones, no se puso piedras en lugar del oro. Lo que estamos sosteniendo y pedimos nuevamente es que se justifique, que se motive, que se analice. Es mucho pedir, señor presidente, que mi patrocinada esté sometida a un proceso justo. No lo creo, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Brevemente, voy a empezar por la referencia a unas decisiones del Tribunal Fiscal. Otro asunto, ¿no? Nos están diciendo que el Tribunal Fiscal como que se está contradiciendo. Esa resolución del Tribunal Fiscal que se han citado aquí y también en el contencioso, se refiere en primer lugar a sujetos diferentes. O sea, otra empresa. A operaciones distintas, no las que se debaten aquí, y a ejercicios fiscales también diferentes. Eso lo han confirmado todos los jueces y por eso es que no se ha vulnerado ningún principio de seguridad ni se ha incurrido una contradicción. Se ha hablado otra vez aquí también de los oficios de la SBS. La SBS emitió dos oficios en primer lugar señalando pues que no había obligación de llevar CARDEX, pero lo hizo de manera general para toda la asociación de bancos. Cuando la SUNAT le pregunta a la SBS le dice, precise, porque estamos en un litigio ante una causa particular, la SBS precise dice, cuidado, lo que yo he dicho es algo vinculado con los efectos contables. De ninguna manera me puedo pronunciar ni he querido hacerlo respecto al cumplimiento de obligaciones tributarias. por eso es que decimos que la norma que cita la contraparte para no llevar CARDEX no tiene efectos tributarios porque es una norma del sistema financiero y en términos tributarios existe la norma que le obligaba a llevarlo. Por último, se ha hablado de divisa. En el glosario de términos del BCR, el oro que supuestamente negoció el ex banco Vice no tenía la calidad de divisa. Entonces, no es verdad pues lo que aquí se dice. E insisto y termino con esto. Están aquí todas las operaciones analizadas, más de 800 respecto de 32 proveedores con todo el curso de información obra el expediente y así los jueces lo han calificado. Y este tribunal ya ha dicho que lo que se resuelve en materia penal no necesariamente tiene una correlación en sede administrativa. Es el expediente 44-73-2014. Sin perjuicio de ello, ustedes lo van a verificar, las sentencias penales invocadas, insisto una vez más, no señalan en ningún lugar que las operaciones hayan sido reales. No se puede confundir la parte introductoria de una resolución donde se da cuenta las posiciones de las partes con sus considerandos. Y en sus considerandos no sólo dice nada respecto a la realidad o no de las operaciones, sino en el cuarto considerando, ustedes lo van a revisar, explícitamente la sentencia penal dice una cosa es el proceso penal y otra cosa es el proceso administrativo tributario. En sede penal es responsabilidad subjetiva, dolo o culpa, y en sede administrativa tributaria no, porque la responsabilidad es objetiva. Entonces, ni hay pronunciamiento, sino por el contrario, hay diferenciación y hay sentencias penales que han establecido que las operaciones no eran reales, que por lo tanto se había configurado el delito de defraudación tributaria y se condenaron a las personas que en ellas se mencionan. Coleveña, muchas gracias. Magistrado Ochoa, pregunta. El abogado de la SUNAT, aun cuando la otra parte también puede hacer comentarios sobre la pregunta, yo quisiera que me aclare que yo no soy pues especialista en materia tributaria, tengo un conocimiento general. Toda esta revisión de las operaciones, de las 865 operaciones de compra-venta, surge como consecuencia de que es un procedimiento de fiscalización y en ese procedimiento usted nos ha dicho ahí tenemos la revisión de las 865. Es decir, yo entiendo que a la parte a la cual se supervisa, fiscaliza, se le daría pues la posibilidad de que aclare pues ustedes o advierten omisiones, ¿no? Entonces, para que justamente lleguen a la conclusión que las 865 han sido revisadas por la autoridad tributaria, no van a ser revisadas por el Poder Judicial sino por la autoridad tributaria, ¿no? Porque de otra parte hemos escuchado que solamente 15, ¿no? 15 han sido revisadas y las otras no. Entonces, estamos en una afirmación blanca y negra, o sea, ustedes están que si fueron revisadas, si fueron revisadas, si fueron remisiones, me imagino, que parte del procedimiento debe ser pues comunicar al ente, a la empresa objeto de supervisión de fiscalización para que aclare esas omisiones, como obviamente puede ocurrir, ¿no? Un tema de documentación tan complejo como estamos explicando, como estamos analizando, se aclare, ¿no? porque finalmente, entiendo, el Poder Judicial publica una, o saca una decisión con un cuadro, claro, no va pues a, o sea, a revisar las 865 operaciones, ¿cómo es esto? Correcto. ¿Cómo es esta federación que solamente serían 15? ¿Cómo usted refuta esto? A ver, le explico, ¿no? Efectivamente, esto fluye de un procedimiento de fiscalización, la administración tributaria tiene programas de fiscalización, ¿no es cierto? Y le toca a la puerta a un contribuyente, en este caso al ex Banco Vice, le dice, vamos a fiscalizar crédito fiscal IGB, que es el tema materia de discusión. Y efectivamente, empieza con un requerimiento de información, ¿no? Porque ve cuánto ha comprado, cuánto ha vendido, cuánto de crédito fiscal se ha tomado. Y le dice, ok, le manda un requerimiento de información diciendo, demuestre usted, o explíqueme usted las adquisiciones de oro que ha realizado. El contribuyente tiene todo el tiempo, le da un plazo, obviamente, para entregarle información. Y es más, la administración tributaria, si no se siente satisfecha con lo que se le ha entregado, pide más información. Tiene contratos, cuál es el flujo o el modelo de negocio, las guías de remisión, las facturas, el medio de pago, ¿no es cierto? Pero nuevamente, el contribuyente puede aportar nuevos elementos probatorios. No tengo contrato, pero tengo una orden de compra, ¿no es cierto? No tengo guía de remisión, sería imposible no tener guía de remisión porque estoy trasladando oro, pero puedo tener testimoniales de transportista, donde no aparece el transportista, ¿qué hubiera sucedido en una declaración jurada? Sí, yo transporté el oro en tal fecha para la empresa tal, no apareció en mi nombre, bueno, fue una omisión, como bien dijo el abogado de la contraparte, pero ni eso, ¿correcto? Entonces, se le da el derecho de defensa, se cierra el requerimiento y si hay más que probar, el propio contribuyente pide, hasta que no acabe la fiscalización, se puede seguir presentando elementos de prueba, termina con una resolución de determinación y de multa, te desconozco el crédito fiscal porque tus 865, el informe general de fiscalización no miente, esto está en el expediente administrativo, esto prueba que no es un cuadrito de copy-paste, es una labor de fiscalización con cruce, porque no es solamente que la guía de remisión esté mal, son la valoración conjunta de los elementos de prueba que se han actuado en el procedimiento de fiscalización, no solamente ahora, está mal la guía, quiero ver a ese proveedor, le toco la puerta, está, existe o no existe, ¿no es cierto? ¿Tiene capacidad operativa? ¿Tiene un almacén? ¿Tiene capacidad operativa para producir el oro, para transformarlo? ¿Tiene, digamos, capacidad económica para haber comprado los insumos, para producir el oro, para extraerlo, para venderlo, para transportarlo? Son los elementos, ¿no es cierto?, que llevan a la conclusión a la ZUNA de que la operación no es real, administrativamente hablando, vuelvo a repetir, no estamos discutiendo un tema penal, ¿correcto? Entonces, sí, entonces, este informe general de fiscalización resume las actuaciones de la administración tributaria en el procedimiento administrativo de fiscalización. Se mete en la resolución de determinación y la de multa y se presenta un recurso de reclamación ante la propia administración primero. Sale una resolución de intendencia infundada de la reclamación y nos vamos al tribunal fiscal. Forma parte del MEC, sí, pero es un tercero. Dirime los conflictos entre contribuyente y administración tributaria. Esa RTF confirma la posición de la ZUNA y es la que se impugna judicialmente en el contencioso administrativo. ¿Qué evalúa el tribunal fiscal? La actuación de la administración tributaria en el procedimiento de fiscalización y al momento resolver el reclamo. Consecuentemente, si algo faltaba aprobar, si algo faltaba, si había transgredido algún derecho fundamental del contribuyente en la etapa previa, el tribunal ha dado la anulidad del procedimiento y restablecerlo al momento en que se violó el derecho administrativo de defensa y de debido procedimiento. A seguir del procedimiento hemos ido a la jurisdicción ordinaria, ¿no es cierto?, al contencioso administrativo y resulta que el contribuyente aduce la falta de motivación, lo que estamos escuchando, pero resulta que en primera instancia en corte superior, casación corte suprema, no le han dado la razón, se ha ido a la jurisdicción constitucional, primera instancia, no le han dado la razón, corte superior tampoco, estamos en este momento para que este alto tribunal, este supremo tribunal resuelva esta irimencia que nuestra opinión es no se puede confundir la falta de motivación con que no me hayan dado la razón durante todo el procedimiento administrativo y judicial. Muchas gracias. A ver, la abogada. Muchas gracias, la abogada. Lo que no dice la parte contraria es algo bien sencillo y que se puede comprobar también. Ese procedimiento administrativo tuvo una primera resolución del tribunal fiscal donde le ordenó a la administración que justamente anuló la resolución de intendencia y le dijo revisa las operaciones, revísala, porque no has cumplido con revisar las 865 operaciones. Luego, pasaron ocho años y la administración tributaria durmió y después el tribunal fiscal efectivamente cuando emite su resolución sacó este tema del CARDEX famoso que es el argumento formal que como lo hemos dicho en varias oportunidades aún cuando hubiera sido obligatorio lo que nosotros tenemos que no aún cuando hubiera sido obligatorio llevar un CARDEX su incumplimiento no generaba el desconocimiento ni la materialidad de las operaciones que efectivamente se dieron. Tratan de sacar cualquier argumento digamos aislado para decir no se cumplió. Es bien fácil señor presidente yo por eso ruego nuevamente ver la resolución de intendencia desde la página 155 ahí sí se analizan las 15 operaciones. Eso es lo que nosotros pedimos el estándar de análisis y motivación para poder determinar si el íntegro de las 865 son falsas o no. Muchas gracias. Magistrado Domínguez. Gracias. Gracias presidente. Se han hablado de 865 operaciones de compra y venta de oro. A ver. La parte demandada asegura que se han revisado esas 865 operaciones que consta en el expediente administrativo y la parte accionante ha señalado que sólo 15 operaciones se han realizado. Correcto. Entonces hay una hay una contradicción de hechos prácticamente de hechos sin duda pero es que justamente porque no se han revisado las pruebas señor magistrado y lo único que ha concluido la Corte Suprema para decir que ha habido motivación la única frase que ha utilizado es que dicen que los medios probatorios no son suficientes. Correcto. Dígame la parte demandada. en estos procesos de fiscalización cuando hay un número importante de operaciones ¿ustedes la intendencia tributaria evalúa aleatoriamente o necesariamente tiene que elaborar tiene que revisar todas las operaciones como principio? Cómo no. todas las operaciones que son materia de decisión y por lo tanto que han sido declaradas como incumplidas por la contraparte han sido absolutamente revisadas. Por eso decimos que en este caso es importante tener en cuenta que siempre la posición de la administración verificada por los jueces ha sido que todas las operaciones han sido revisadas. no estamos hablando de un porcentaje sino absolutamente todas las operaciones que fueron imputadas y por lo tanto materia de decisión en el procedimiento administrativo han sido revisadas y se ha concluido que esas operaciones no son reales por las razones que han sido expuestas y esa decisión ha sido revisada en todas las instancias y confirmada por todos los jueces que han intervenido aquí. Y dígame ¿por qué después de 8 años se pronuncia en el Tribunal Fiscal? Ok. Como dice la contraparte en un primer momento el Tribunal Fiscal declara nula la decisión inicial de SUNAT y le ordena profundizar en su análisis y por lo tanto en hacer un examen pormenorizado de cada una de esas operaciones y SUNAT lo hace y como comprenderá no se toma un tiempo de un mes ni dos meses no es que SUNAT haya estado con los brazos cruzados sin hacer nada dejando dormir el expediente ha sido un análisis profuso porque obviamente una operación no real o sea quien quiere la operación no real tiene como todos sabemos incidencia en evadir el pago de impuestos ¿no es cierto? Y eso no se formula un videíto ¿no? Tiene que acudir a hacer una investigación de indicios de elementos circunstanciales tomar testimonios verificar incito en los establecimientos y todo eso se hace y a la contraparte se le da la oportunidad de ofrecer sus descargos y todos sus elementos han sido examinados o sea el contribuyente tiene que estar en una incertidumbre casi por 10 años o sea el plazo razonable para ustedes son 8 años no no es que sea ok es que quiero entender un procedimiento puede hay que dar porque es complejo hay que esperar 8 años 9 años 10 años que esto no se puede resolver en un año en 2 años esa es la impresión en este caso ustedes y yo y creo que todos quisiéramos que los procesos sean mucho más rápidos eso no está en discusión no es verdad quisiéramos que todos sean más rápidos depende de muchos factores depende de logística depende del nivel ¿no? de involucrados del número de operaciones también depende de las facilidades que puedan brindar no solamente la contribuyente sino los distintos sujetos que intervienen si quieren cooperar o no cooperar todo eso es deseable pero sin perjuicio de ello nótese porque es relevante que en este caso la contraparte no ha discutido jamás el plazo razonable o sea nunca se ha discutido ni en sede ordinaria ni en sede de amparo la contraparte no ha construido un caso argumentando que se ha vulnerado el plazo razonable ojo con eso o sea podemos discutirlo al margen si quiere pero ese argumento del plazo razonable ni ha sido alegado ni en sede administrativa ni en sede ordinaria ni en sede constitucional con la ley algo que se quisiera agradecer para agregar para terminar ya gracias magistrado Montevideo si brevemente creo haber comprendido las posiciones de ambas partes con relación a la argumentación sobre la indebida motivación hay digamos es evidente que están viniendo aquí para decirnos lo resuelto por el poder judicial está indebidamente motivado está correctamente motivado y claro nos va a corresponder a nosotros entrar a fondo sobre la debida o indebida motivación el otro argumento me interesaría escuchar un poquito más la reflexión sobre todo del accionante y por supuesto podrá haber un comentario sobre la cosa juzgada ¿no? es decir ese proceso penal que ha terminado condenando a algunas personas por fraude tributario puede llegarnos a concluir que ha habido una cosa juzgada respecto de la existencia o no existencia de las operaciones quisiera entender bien cómo razona en ese argumento ¿no? o sea es decir terminó un proceso exculpando a los funcionarios de la Scotia Bank pero condenando a otros conclusión aquí queda la evidencia de que las operaciones fueron ciertas perdónen que lo simplifique pero quisiera que me explique bien ¿sí? con todo gusto señor magistrado lo que nosotros hemos expuesto es que hay dos dimensiones de la cosa juzgada la procesal y la material la procesal supone básicamente lo que ha dicho mi colega efectivamente tiene que haber una identidad de personas cosas y objeto que es lo que permite dentro de un proceso deducir una excepción para concluirlo ese es el lado procesal lo que nosotros estamos sosteniendo aquí tiene que ver con esa dimensión material que lo dice toda la doctrina que tiene el efecto positivo y negativo el efecto positivo es la verdad asertiva de una declaración o una resolución judicial y el efecto negativo supone que una vez que exista una afirmación ninguna autoridad puede desconocer lo que ya se dijo aún esté en la parte considerativa y eso es doctrina procesal pacífica y lo que nosotros estamos sosteniendo aquí es que si bueno ahora tratan de desconocerlo porque dicen que son periodos distintos personas distintas los funcionarios del banco fueron absueltos y efectivamente en los considerandos de la resolución se dice que no había una imputación específica para ellos y por eso es que existe el sobreseguimiento pero hay una pericia judicial que nosotros nos la hemos presentado inclusive como parte de prueba en el contencioso administrativo que deriva del proceso penal y en esa pericia judicial se determinó que las operaciones eran reales y materiales hay además lo que he sostenido respecto del propio tribunal fiscal reconociendo a la empresa Horowitz que es parte del proceso para decir a ti si te reconozco este principio de cosa juzgada a ti banco no eso es señor gracias muchas gracias ok gracias yo creo que es importante precisar para responder la pregunta en rigor estas operaciones que son más de 800 operaciones entre comillas no han existido ojo con eso los términos pueden llevarnos a confusión no ha habido operaciones de compraventa de oro en lo que sostiene la zona ¿me explico? esas 850 operaciones entre comillas no han existido eso lo ha confirmado la zona ¿por qué? porque los documentos que aparentan acreditarlo tienen todos esos problemas que hemos identificado y el banco no ha podido demostrar que esas operaciones efectivamente se realizaron y eso tiene que ver con la pericia que se que se invoca el informe pericial no analiza la materialidad de esas operaciones es decir que en efecto se haya comprado oro está ingresado a esa existencia realmente y se haya pagado con todo lo que ya sabemos lo que analiza son los documentos entonces no podemos pretender verificar la realidad de las operaciones solo con esos documentos que además tienen los problemas que ya hemos mencionado y la conclusión de la zona no se basa solamente en los problemas de los documentos y esto es lo más importante sino en los cruces de información entre todos los involucrados que son más de 32 proveedores esto que acabo de decir ha sido también confirmado en sede penal ahí va la respuesta a su pregunta en sede penal respecto de procesados que no fueron sobreseídos es decir que el proceso continuó respecto de ellos los órganos judiciales penales confirmaron que en efecto esas operaciones no se habían realizado todas esas las involucradas por supuesto y por lo tanto los condenaron por el delito de defraudación tributaria entonces no es que haya contradicción entre lo resuelto en sede penal y en sede administrativa y contenciosa administrativa ¿dónde está la contradicción? la resolución que ellos invocan judicial penal no se pronuncia sobre eso sino única y exclusivamente excluyendo a funcionarios del banco repito por un tema de postulación de la denuncia porque dice no el fiscal no ha precisado la imputación contra ellos no ha especificado la conducta penal que se le atribuye ha hecho una imputación genérica por lo tanto no ingresó al examen de estas operaciones entre otras razones porque el expediente administrativo miren el expediente administrativo donde discute todo esto nunca estuvo en ese proceso penal ¿cómo se va a pronunciar sobre todo esto? siempre ha estado en sede administrativa y luego en el proceso contencioso administrativo y ahora pues en el proceso de amparo con la ven lo que argumentó en antes el demandante es que a uno de los funcionarios de la otra empresa los han pues sí pero yán consideró que era cosa juzgada pero para el banco no quiero saber si la condena fue para los trabajadores de ambas tanto del banco como de ese proveedor o cómo fue la contraparte se refiere a una esta vez a unas resoluciones administrativas resoluciones del tribunal fiscal entonces la contraparte respecto de ese extremo dice el tribunal fiscal y aquí está su procuradora se autocontradice porque en esas resoluciones administrativas pues como que ha señalado que no hay operación que las operaciones si fueron reales y a nosotros nos está diciendo que las operaciones no son reales entonces una vez más no hay contradicción porque las operaciones por un lado son diferentes se refiere a periodos distintos a sujetos también distintos y en ningún momento ha dicho el tribunal fiscal que las operaciones que son materia de este proceso hayan sido reales y aquí está la procuradora que seguramente tiene más cosas que decir no, está claro está claro muy bien y la última que yo creo que se aclara con lo que dijo es que mi duda era si eran 865 ¿cómo es que tendría un informe tan pequeño? pero por lo que nos ha explicado no es que existían las 865 operaciones sino que eran falsas por eso que no hay acá mil páginas efectivamente lo que ocurre es que utilizamos el término operaciones para entenderlos pero en realidad lo que la SUNAT concluye es que esas operaciones realmente solamente son apariencias ok, ahora ya entendí gracias me permite solo un segundo nada más porque acá está la resolución del tribunal fiscal de la empresa Horowitz y ahí se dice expresamente que el representante de la recurrente no es responsable del delito de defraudación como resultado de haberse determinado judicialmente la realidad de las operaciones que dieron lugar o sea en esta misma resolución del tribunal ahí se dice justamente por qué razones como fueron absueltos entonces ahí sí valía digamos aceptarle el crédito fiscal pero he entendido que son operaciones distintas periodos distintos era parte de toda una comercialización cuando se hace la denuncia viene como consecuencia un problema nacional efectivamente de un descalce respecto de la producción que había en aquellos años respecto del oro entonces involucran a todos personas por periodos distintos empresas todas ok, pero no son procesos idénticos bueno, ok tengo en cuenta gracias ¿puedo precisar algo? sí, sí lo que el abogado de la contraparte ha hecho es citar la cita que a su vez hace el tribunal fiscal el tribunal fiscal ha dicho en sede penal se ha excluido en sede penal a este actor ¿no es cierto? y como lo han excluido yo no puedo continuar el procedimiento porque en ese proceso allí sí respecto de otros o otras operaciones se han dicho que ahí esas operaciones se habrían realizado pero no son las que son materia de este de este proceso eso es importante gracias gracias magistrado Gutiérrez gracias muy brevemente también me causo un poco quizás no desde un punto de vista técnico ¿no? porque también hay que valorar algunos hechos que pueden ser colaterales pero importantes para poder entender ¿no? estamos hablando de un periodo como usted dice difícil ¿de qué año? ¿de qué año es el periodo? 97 y 98 97 y 98 sí y ciertamente la pregunta es si no para ambas partes ¿no? si hay 865 operaciones falsas ¿no estaríamos dentro de una asociación ilícita no solamente sobre un tema defraudatorio sino aquí no habría toda una trama porque calificar 865 todas como falsas sería pues o es que no se entiende todos como delito propiamente dicho ¿es todo delito? ese es un tema que que sí me gustaría un poquito más me precise porque entiendo de que nadie pone en duda que ha existido el oro o se pone en duda que ha existido el oro es que justamente lo que decía en el inicio la parte contraria en el procedimiento administrativo y al inicio en el proceso judicial ellos sostuvieron que todas estas operaciones eran falsas ya pero las operaciones es una cosa digo realmente el oro no también como consecuencia de eso es un poco más el oro nunca existió nunca lo que ha dicho nunca ingresó no existe prueba un poco más quieren que haya fotos los videos como para poder ver si efectivamente ese oro existió eso es lo que ha dicho la parte contraria pero lo que nosotros hemos presentado son las pruebas evidentes de que el oro efectivamente existió y precisamente por eso es que denuncian penalmente a los funcionarios del banco dentro de esta red de comercialización que ellos decían era ilegal y ahí salen absueltos los funcionarios del banco ¿hay algún funcionario del banco condenado? no ninguno señor ninguno señor magistrado entonces ¿cuál es la razón? ¿por qué usted cree que no ha sido condenado ningún funcionario del banco? si estamos hablando aquí en primer lugar a ver otros actores han sido condenados ya pero estamos hablando del banco porque la responsabilidad penal es individual ¿no? correcto aquí hay una suerte puede haber personas que hayan sido proveedores que hayan acopiado el oro irregular que hayan inventado pero hablamos de la responsabilidad en todo caso del banco que de buena fe podría haber comprado o no lo sé por eso digo aquí en el caso concreto ¿por qué no se condena a nadie del banco? claro a ver empezamos citando el artículo 44 de la ley del IGB la ley del IGB dice si usted tiene una factura que obedece una operación irreal no real o simulada le desconocemos el crédito fiscal no dice la ley del IGB que se tenga que probar la comisión de un delito de un ilícito porque es una norma que regula los requisitos sustanciales y formales para ejercer el crédito fiscal que es un derecho al contribuyente entonces las 865 operaciones no necesariamente serían hechos ilícitos no necesariamente ah ok entonces es una cuestión administrativa para que genera certeza en el colegiado así es entonces ahí cabría pues la posibilidad de empezar a evaluar la argumentación o sea la solidez porque no estamos hablando de hecho irregular ustedes mismos están afirmando que acá no hay propiamente un delito entonces si es que ha tenido la contraparte la posibilidad en todo caso de poder argumentar y no lo ha hecho pero no lo ha hecho no lo ha hecho no lo ha hecho y es más que interesante porque acaba de decir quiere una foto quiere un video ¿por qué no? ¿por qué no? si es manera de probar bueno creo que ha sido bastante amplio este ha sido interesante ¿no? pero sí también para poder acotar ¿no? que no se estigmatice el tema del pronunciamiento que el colegiado pueda realizar porque nosotros vemos casos donde vienen con pronunciamiento de 10 8 abogados 8 jueces usualmente porque todo el sistema rechaza o sea que ese no es digamos un argumento sino el de fondo que ha sido interesante lo que hemos pedido escuchar eso es todo presidente ¿alguna pregunta más? solo quería hacer una cuestión que quizás tiene que ver un poco colateralmente con el caso o sea la SUNAT por estas o sea la tesis de la SUNAT desde luego nunca existió ¿no? fueron operaciones simuladas o eso no está en discusión claro no se pudo probar bueno tienen una tienen una deuda o sea el banco Scotiabank tiene una deuda con ustedes claro es que tomó un crédito fiscal indebido por eso entonces eso han acotado y en cuanto estiman que es esa deuda tenemos los datos si yo tengo esos datos porque los consulté lo que está en discusión son aproximadamente 500 millones de soles incluyendo capital intereses multas entiendo que el banco ya los ha pagado hasta donde yo tengo la información efectivamente señor señor presidente eso se deriva de lo siguiente fueron 50 millones 45 millones respecto de lo que se había hecho el reparo por el crédito fiscal y 450 millones por intereses que fueron los 14 años de demora de la administración en resolver los recursos en total 500 millones cuando vino el tema de la ejecución el banco evidentemente tuvo que pagar porque a diferencia de las otras empresas que no han pagado el banco o si lo tuvo que hacer porque siendo una institución financiera supervisada por la SDS no pagar podía haber supuesto digamos para el banco una exposición frente a todos los ahorristas de que podía existir un debilitamiento del banco por no hacerlo se tuvo que hacerlo se vio compelido hacer hizo pagos bajo protesto ciertamente y por eso estamos aquí señor presidente ¿qué es lo que ustedes buscan? que se declare evidentemente en este caso hemos pedido en el proceso contencioso administrativo que se declare la nulidad de la RTF y por lo tanto que se exija una devolución del dinero ¿pero eso será cuándo? ¿en qué año? ¿en el año 2060? es pertinente señor es una broma porque claro yo entiendo la postura de los abogados está bien porque mientras sigan litigando no, no al contrario al contrario al contrario no, no tampoco lo digo lo digo así como una quiero dar un dato que es importante ustedes saben que el banco inició otro proceso de amparo por un tema de intereses moratorios y plazos razonables y ese proceso ha sido desestimado es decir este TC ha señalado que no ha habido una relación de plazos razonables entonces estamos aquí discutiendo esta controversia en un capital perdón en una deuda tributaria que suma 500 millones y que ha sido pagada ya no habría urgencia ¿no hay más preguntas? ¿viste la causa que da el voto? muchas gracias perdón doctor señor presidente señor magistrados no hay más causas sobre las cuales dar cuenta para efectos del informe oral en la presente audiencia pública gracias por ver el video y a todos